Con optimismo y confiado en dar vuelta a la página se demostró Pablo Gallardo, biker argentino brutalmente agredido el fin de semana en una discoteca y perdió la visión de su ojo derecho. Acompañado de su madre afirmó no tener rencor ni odio. En el ámbito judicial lo dejó todo en manos de los magistrados. Lo único que espera es regresar a su país y volver a andar en bicicleta. Muy feliz de todo el apoyo que recibí, de estar vivo, de haber conocido mucha gente increíble acá en el hospital. Gente que me apoyó y todo, la verdad. Fue una experiencia que, bueno, hubiese sido linda vivirla de otro modo, pero me tocó vivirla así. Y nada, se recibe como sea y a meterle con todo, que la vida sigue y hay muchas pilas. Precisó que no tiene rencor contra nadie y se mostró agradecido de todos quienes lo apoyaron durante estos días. Reconoció que lo ocurrido le pudo haber pasado en diversas formas. Ahora espera prepararse y volver a competir a Magallanes en un próximo evento internacional. Más temprano, la madre de Gallardo, Gabriela Giralda, también se sumó al agradecimiento y pidió que los autores de la agresión de su hijo sean castigados por los tribunales.